Quema de neumáticos, basura en las calles y enfrentamientos entre protestantes y agentes policiales era el escenario vivido desde muy tempranas horas en esta ciudad. Hasta ahora no hay ningún hecho de lamentar. El paro que concluyó pasada las 6 de la tarde afectó las actividades escolares, comerciales, de transporte y otras como una forma de exigir reivindicaciones por parte de las autoridades. Estamos cansados ya de que las autoridades aquí sean infuncionales. No trabaja ayuntamiento, no trabaja gobernación, aquí nadie trabaja. Solamente buscan el payoleo, la cámara y no se trabaja para nada. Agua, arreglar la calle, hospitales, no hay hospitales, aquí no hay inyección, no hay nada, aquí no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Aquí no hay nada en este pueblo, esto está acabado en este pueblo, estamos dispuestos a lo que hay que hacer. Varias fueron las personas que resultaron heridas cuando un agente policial lanzó una bomba lacrimógena para el interior de una vivienda, provocando desmayos y vómitos colectivos. Hay uno que está tirando ahí sin necesidad, hay uno que está tirando ahí sin necesidad. Hay uno que está tirando ahí sin necesidad. Donde quiera hay que hacer el grupito, los suajas tiran una bomba. Fue que mandaron los suajas a quemar igual y fue. Los manifestantes han expresado que esperan una respuesta satisfactoria por parte del gobierno o de lo contrario las protestas continuarán. En un reporte especial desde el sector Villacerro, provincia de la Altagracia, para Noticias S&N, yo soy Odalis Vega.